Música Mi experiencia como sandialero en este caso, como le digo, viene desde los años 88, ha sido buena, ha sido buena, con años, con años en cuanto a precios, años buenos, años malos, años regulares, hay de todo, hay de todo, estuvimos hace dos años atrás, un año muy bueno, muy fructífero, el año pasado no fue tan bueno, pienso que este año va a ser bueno, este año va a ser bueno, hay mucha salida de nuestro producto, gracias a que Paine tiene lo principal, que tiene buenas temperaturas y saca muy buenas sandías, nuestro producto se vende desde Arica Punta Arena, desde Arica Punta Arena, tenemos clientes de Arica Punta Arena y la verdad que lo están llamando, yo le digo, a mí me llaman todos los días, todos los días y lo estoy mandando a distintos productores a que vayan a comprar la sandía, la verdad que la gente siente que la sandía de Paine es la mejor de Chile, entonces eso nos da un, de que tenemos que empoderarnos nuestra marca, tenemos que empoderarnos Paine, sandías, entonces hasta el momento lo estoy viendo bien. Yo personalmente estoy mandando a todos los compradores, a otros socios, a todos los socios en general, mi teléfono es el 9-820-80-48, ese es mi teléfono, y los otros se pueden ir al sitio de Paine, y ahí salen también todos los teléfonos de los productores, como tenemos más de 30 productores, socios son 30, y tenemos, hay 50 productores de sandía en Paine, si no se les olviden, que tienen que estar con el sitio de origen, y nuestra etiqueta que es corazón de Paine, acá, corazón de Paine, corazón de Paine, ahí están asegurados que la sandía es buena. Paine, 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 paine